Hola, mira qué pregunta tan curiosa. Me dicen, ¿es verdad que los gatos son alérgicos a las agujas de las jeringas o es solo un mito? Bueno, es medio mito, medio verdad. No, realmente los gatos no son alérgicos a las agujas. Las agujas están hechas de un material que es hipoalergénico. No da reacción a nadie, ni al gato, ni a una persona, ni a nadie que tenga alergias múltiples. Es posible que tú hayas escuchado alguna vez hablar de que a los gatos después de ponerle una vacuna se le pone como una pequeña inflamación o le ha podido dar una pequeña reacción alérgica. Hay veces que lo que le hemos metido pues tiene, aparte de la vacuna, una cosa que se llama adyuvante que se utiliza para que la vacuna tenga un poquito más de efecto y que ese es el que le produce la respuesta de alergia. Pero es que además también puede ser que por ahí venga la cosa. Hay algunas veces que los gatos después de que se les ha puesto alguna inyección no suele pasar casi nunca y hay veces que está relacionado con la vacuna de la leucemia pueden desarrollar algunos tipos de tumores. No estoy diciendo que la vacuna produzca tumores ni mucho menos. Simplemente que en algunos gatos se puede producir porque su cuerpo reacciona de esa forma. Entonces puede ser que tú hayas recibido información desde varios puntos de vista y que al final a ti en tu cabeza te haya quedado que los gatos son alérgicos a las agujas. Pero nada más lejos de la realidad. Las agujas no producen alergia. Simplemente lo puede producir aquella sustancia que se inyecta.